La Voz de América presenta Donald Trump logra inmunidad presidencial parcial. La Corte Suprema falla en torno al reclamo del exmandatario. El presidente Joe Biden decide mantener su candidatura tras reunirse con familiares y asesores el fin de semana. Uno que otro puede venir, nomás se llega a algo rápido y se va. Auge delictivo amenaza a pequeños comerciantes en la Gran Manzana. Venezuela sorprende al lograr tres victorias consecutivas que le dan paso a los cuartos de final en la Copa América. Bienvenidos. Desde Washington comienza el mundo al día. En una histórica decisión, la Corte Suprema respondió este lunes al reclamo del exmandatario Donald Trump cuando alega que goza de inmunidad presidencial y que no podría ser juzgado por presuntamente interferir en las elecciones de 2020. El máximo tribunal de mayoría conservadora votó 6 a 3. Celia Mendoza ha seguido de cerca esta decisión. Celia, ¿qué estipula la sentencia? Realmente lo que hace Yasmin es darle la razón parcialmente a la demanda de Donald Trump asegurando que el presidente de los Estados Unidos tiene protección, inmunidad frente a cualquier querella legal, criminal, siempre y cuando esté desarrollando una labor bajo sus responsabilidades constitucionales. Sin embargo, el juez John Roberts, quien escribió esta decisión, indica que esto no cubre todos los elementos de esta presidencia. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema decidió que el presidente tiene inmunidad absoluta mientras ejerce sus funciones constitucionales en relación al reclamo formulado por el exmandatario Donald Trump. Y ha despertado posiciones encontradas entre los votantes. En mi opinión tomaron la decisión correcta y mi pregunta es, ¿qué es un acto no oficial de un presidente? Seamos realistas, desde que el presidente toma juramento el 20 de enero al mediodía hasta que el próximo presidente toma juramento, está en una capacidad oficial. Es un momento realmente aterrador en los Estados Unidos porque ahora mismo la gente no quiere pensar por sí misma, no quiere mirar el registro oficial, no quiere mirar los hechos. El magistrado jefe John Roberts elaboró el argumento mayoritario justificando el fallo y detallando sus posibles límites. Separación duradera de los poderes guían nuestra decisión en este caso. El presidente no disfruta de ninguna inmunidad por sus actos extraoficiales y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero bajo nuestro sistema de separación de poderes, el presidente no podrá ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene el derecho, al menos, a la presunción de inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La magistrada Sonia Sotomayor escribió la postura disidente en la que sostuvo que esta decisión pone en peligro la separación de poderes y va en contra de la idea de que ningún hombre puede burlar la ley sin consecuencias. La decisión de hoy de concederle a los expresidentes inmunidad criminal reconfigura la institución de la presidencia. Convierte en una burla el principio fundamental de nuestra constitución y sistema de gobierno de que ninguna persona está por encima de la ley. A pesar de esta decisión, ahora tendrá la Corte del Distrito de Colombia determinar exactamente cuáles son esos casos en los que el presidente no tiene inmunidad, porque a pesar de que se le está dando esta respuesta después de la demanda, todavía hay detalles que tendrán que ser determinados en este proceso, lo que podría llevar a que el caso en esa corte pueda demorarse, inclusive hasta después de noviembre. Gracias, Celia. Y Steve Bannon, un influyente aliado del expresidente Trump, debe presentarse en prisión tras ser condenado por dos cargos de desacato cuando desafió una citación del Congreso que lo llamó a dar testimonio ante el comité que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero del 2021. Se espera que Bannon cumpla su condena de cuatro meses de prisión. Hay que mencionar que antes de dejar la presidencia en 2021, Trump indultó a Bannon de cargos penales federales que lo acusaban de estafar a los partidarios de Trump en un intento de recaudar fondos privados para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Joe Biden continuará con su campaña para lograr un segundo periodo. Así lo habría determinado tras reunirse con su familia y asesores este domingo. La reunión llega tras las preocupaciones que dejó su desempeño durante el primer debate presidencial frente a Donald Trump. Yaco Poluzzi, en directo, adelante con la información. Yasmín, Biden desde el mismo jueves había expresado la voluntad de seguir adelante, lo que la familia discutió, además de seguir adelante. Sin embargo, fue si alguno de los principales asesores de Biden debería ser despedido o si se deberían realizar cambios en el personal de campaña. Biden es conocido por ser protector con sus asesores más cercanos y por ahora no se vislumbran cambios importantes en su equipo. Permanecer en la carrera de 2024, tras el sorprendentemente pobre desempeño de Biden en el primer debate presidencial, que ha asumido su campaña en un caos. Según la prensa estadounidense, la familia de Biden, incluida la primera dama Jill Biden y su hijo Hunter, durante una reunión familiar ya programada, imploraron al presidente que siguiera luchando en su intento por la reelección. Para los analistas, es prematuro descartar al demócrata. Fue una mala noche, pero hay que ponerla en el contexto de una elección mucho mayor a la que le quedan meses y ni siquiera la votación anticipada está en marcha en este momento. El expresidente Donald Trump cree que Biden no se retirará porque lo considera como el demócrata con mejor desempeño en las encuestas. Otros demócratas que se mencionan para reemplazar a Biden incluyen a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris y a los gobernadores Gavin Newsom de California y Gretchen Whitmer de Michigan. Tendrían que ir a la Casa Blanca y tratar de convencerlo, y será más difícil convencerlo, y también tendrán que intentar convencer a Jill Biden, y eso puede ser aún más difícil. Ninguno de esos demócratas pidió a reemplazar a Biden. Cambiar de candidato requeriría que Biden se retirara, y según los expertos, son las convenciones de los partidos políticos las que tendrán mayor impacto entre los votantes. La investigación más avanzada en ciencias políticas sobre qué tipo de eventos parecen impulsar la intención de voto y se vuelven cada vez más predictivos de cómo votará la gente en noviembre es que las convenciones importan, pero los debates no. El promedio de las encuestas revela que el margen entre Joe Biden y Donald Trump no ha aumentado mucho después del debate, solo 1,3% en las encuestas. Sin embargo, según una encuesta que acaba de publicar el canal CBS, el 72% de los votantes, Yasmín, ahora cree que Biden no debería optar a la reelección. Gracias por el reporte, Jacopo. Y en más noticias, más de 30 mil empleados de pequeños establecimientos comerciales en Nueva York están pidiendo protección a las autoridades. Aseguran que temen por sus vidas ante una escalada de crímenes en la Gran Manzana. Ángela González nos da los pormenores. El crimen en tiendas de barrio se ha triplicado en las últimas semanas en Nueva York. En lo transcurrido de 2024, más de 100 empleados han sido víctimas de violencia según la Asociación de Pequeños Comerciantes. Un 80% de los empleados de cerca de 12 mil de estos negocios en la Gran Manzana son hispanos. La víctima más reciente es Oralia Pérez, mexicana de 41 años y madre de tres niños, que recibió una golpiza con un mazo por un hombre que le exigió el reembolso de una compra. Hasta que no haya consecuencias más fuertes para los criminales, va a seguir sucediendo esto, el crecimiento de la violencia. Necesitamos que ellos, debe haber un método donde la policía, una unidad de la policía sea dedicada única y exclusivamente a revisar la persona que se vea sospechosa. Robos como este a mano armada registrados por cámaras de seguridad y ataques violentos tienen en vilo a empleados de estos establecimientos comerciales conocidos en Nueva York como bodegas, delis o tiendas de conveniencia. Uno que otro puede venir y nada más allá, algo rápido y se va. Y si tú no quieres hacer algo, decís, no, tienes que pagar, se ponen agresivos o te quieren ver la cara, o sea, no te dan suficientemente tiempo para tú misma tener la misma seguridad. Según las más recientes estadísticas de la policía de Nueva York, ya se registran 28.562 robos a minoristas en lo que va de 2024. Un proyecto de la Asociación de Pequeños Comerciantes comenzó a instalar 300 botones de pánico y cámaras de seguridad de alta definición al interior de estas tiendas. La Asociación de Pequeños Comerciantes ha pedido más patrullaje por parte de la policía, pero también que las personas con problemas de salud mental reciban la asistencia debida por parte del gobierno, ya que empleados de estas tiendas lidian seguido con clientes que actúan de manera errática y temeraria. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Texas, familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Ubalde expresaron su frustración tras la imputación a dos policías que lideraron la respuesta al ataque en mayo del 2022, donde murieron 19 niños y dos de sus maestras. Víctor Hugo Castillo tiene los testimonios. La cicatriz gradualmente está sanando, pero muy despacio también. Una mezcla de alivio y frustración sufren algunas familias de Ubalde, Texas, ya que han pasado dos años exigiendo responsabilidad por la respuesta policial para ayudar a niños en la escuela primaria Rob. Allí un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros, convirtiéndose en el peor tiroteo escolar en la historia de Texas. Eran vidas de niños que no tuvieron la oportunidad de vivir la vida de ellos para que alguien nomás venga y se los quiten. El exjefe de policía del distrito escolar de Ubalde, Pete Arredondo, enfrenta múltiples cargos de poner en peligro a niños cuando él era el comandante en el lugar del tiroteo. Se le acusa de retrasar la respuesta policial a pesar de escuchar disparos y haber sido notificado que había niños heridos. Habrá falta que otros más también sean traídos a justicia. Oh, sí. Faltan los de piezas, los blancoconeros. El exoficial Adrián González también fue arrestado y enfrenta múltiples cargos de poner en peligro a niños por no confrontar inmediatamente al tirador. Son los primeros cargos penales en la respuesta policial al tiroteo de mayo de 2022, donde casi 400 funcionarios federales, estatales y locales se reunieron en la escuela ese día. El amor de su familia continúa siendo intenso. Aunque el proceso de la justicia sea lento, este abuelo dice que seguirá esperando y manteniendo vivos innumerables recuerdos de su nieta, Alexis Rubio. Lamentamos que nunca pudimos ver el cumplimiento de todas sus ambiciones y deseos que tenía. También en Texas, uno de los estados con mayores restricciones al aborto experimentó un aumento del 13% en las muertes de recién nacidos justamente después de prohibir la interrupción del embarazo. El informe lo tiene Fernando Mejía. Al imponer restricciones al embarazo, Texas logró bajar de 4,400 abortos mensuales a solo 5, pero el efecto que no se esperaba a las autoridades fue el aumento de un 13% en las muertes de recién nacidos, según lo reporta en investigación de la revista científica Llama Pediatría. Y la gravedad del asunto es que cuando no hay acceso al aborto, hay estigma, hay miedo, hay caos, confusión. Entonces también hay gente que puede dejar de recurrir a otros servicios. Según la investigación, desde que se prohíben los abortos, un total de 2,243 niños menores de un año han perdido la vida. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, estas muertes en su mayoría son de pequeños nacidos con defectos fisiológicos. Ese incremento es de niños que murieron de muerte natural y no fueron arrancados de forma dolorosa del vientre de su madre. Además, hay miles de niños que sí lograron sobrevivir y ahora viven una vida feliz. Hacer un aborto en Texas puede tener una condena de prisión de hasta 100 años para el doctor que lo practica, Según datos del Estado, hay meses que no se practica ningún aborto. De los 5 en promedio que se hacen deben estar justificados. El doctor tiene que demostrar que la vida de la madre está en peligro y la única posibilidad de que ella pueda sobrevivir sea haciendo el aborto. Según estadísticas, en el año 2023, más de 350 mil mujeres viajaron a otros estados o incluso fuera del país para poder abortar. El estado más visitado por las tejanas es Nuevo México. Cuando el aborto es ilegal, personas pueden viajar y verse con doctores que no tengan las licencias y acreditaciones adecuadas. Con una población de 33 millones de habitantes y 10 millones de mujeres en edad reproductiva, Texas es solo uno de 14 estados en la nación que prohíbe el aborto, pero según expertos es uno de los más estrictos. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. Por primera vez, Venezuela gana los tres partidos que disputan la primera fase del grupo, marcando historia en la Copa América. Laura Sepúlveda vivió la pasión de los fanáticos que durante el encuentro en el que, durante el encuentro en el que la vino tinto se impuso a Jamaica en Austin, Texas. Con pasión, gritaron los fanáticos de la vino tinto cada uno de los tres goles que les dieron el liderazgo en su grupo al completar los nueve puntos y avanzar a la siguiente ronda. Que los lleva a enfrentarse este viernes a Canadá, otra selección que recibe elogios por su desempeño en el torneo. Significa bastante porque es la forma como nos una a todo el país. Como pueden ver, la selección, esto es lo que causa. Bocha, me hiciste enamorarme de mi país, tenía una relación tóxica y la sanaste. Te amo. Gracias por todo. Hermoso, velar la vino tinto, ganar, y nos vamos invictos a esta Copa América. Una participación hasta ahora impecable que dejó eliminado a México un equipo con mayor tradición futbolística, pero que atraviesa un periodo de pobre desempeño. Haber terminado de primero en su grupo le permite a Venezuela no enfrentar a Argentina. Venezuela es más bueno, pero es Argentina. Pese a la derrota 3 a 0, sufrida por su selección, jamaiquinos celebraron el poder vibrar con la emoción del partido. Se sintió bien, porque al menos estaba feliz porque estaba allí con mi papá y mi hermana y me estaba divirtiendo. Por lo pronto, los venezolanos se comprometen a volver a pintar el estadio de vino tinto este viernes en la ciudad tejana de Arlington en busca de seguir avanzando. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Usted no se mueva porque cuando volvamos aumentan los contagios por dengue en Estados Unidos. La autoridad sanitaria emitió una advertencia en todo el país. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales. Estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en Vozdeamérica.com Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Una alerta emitieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos por el elevado riesgo de contagio de dengue en las Américas. José Pernalete nos trae el reporte. El dengue activa los sistemas regionales de salud en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han advertido sobre el riesgo creciente de infecciones por este virus en Estados Unidos como consecuencia del alto número de infectados en el continente. Del 1 de enero al 24 de junio del 2024, los países de las Américas reportaron más de 9.7 millones de casos de dengue, el doble que en todo el año 2023. Cifras oficiales contabilizan en la nación 1.496 infectados en lo que va de año y el mayor riesgo se localiza en Florida, Texas y el sur de California. No obstante, genera preocupación la detección de casos generados localmente y con elevada proporción en sitios como Puerto Rico, donde se ha declarado la emergencia de salud pública tras el registro de 549 enfermos. El 62% han tenido que ser hospitalizados, así que estamos presenciando una situación donde si permitimos que aumenten significativamente los casos, nuestro sistema de salud se puede ver afectado. Expertos resaltan la vigilancia en personas que puedan tener síntomas de dengue y que puedan desplazarse a otros lugares. No estar en contacto donde haya mosquitos porque lo van a picar a él o a ella y va a transmitir la enfermedad a otros y no queremos esta transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias de Florida han confirmado una mayor incidencia en el sur del estado. Fuertes y recurrentes lluvias asociadas a acumulación de agua son focos de proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. José Pernalete, José América, Miami. El gobierno de Chicago registra un aumento en el número de desamparados. Enrique García Fuentes nos informa que el asunto estaría vinculado a los migrantes irregulares. Mientras que la Corte Suprema dictamina que los gobiernos de las ciudades del país pueden remover campamentos de indigentes y prohibir que la gente duerma en la calle, en Chicago el número de indigentes va en aumento. No tengo de vivir. Yo duermo. Aquí me duermo. A ver. La alcaldía de Chicago publicó recientemente que el número de personas en condición de calle aumentó este año en comparación con el anterior. Esto es algo que confirman los mismos indigentes en las calles de la ciudad. Es verdad. A lo mejor es seren 20 centros. Aquí a veces llegan hasta 20. Conteos oficiales indican que en cualquier momento puede haber 19 mil personas viviendo en la calle y en albergues de Chicago. El número es tres veces mayor que el conteo realizado en el 2023. El director de Chicago Coalition for the Homeless, una organización de ayuda a indigentes, dice que el número es preciso y agrega que la definición de personas sin hogar incluye también a aquellos que viven temporalmente con amigos, familiares o conocidos. Nuestra estimación, la más reciente que hemos publicado, muestra que hay alrededor de 68 mil personas sin hogar. Y esa es la gente que vive en las calles, en los refugios, gente que surfea de catre a catre y aquellos que viven con familiares, amigos o conocidos. El reporte de la ciudad sobre el número de indigentes es preparado por el Departamento de Servicios de Apoyo a la Familia y el Departamento de Vivienda. Y en ese reporte se señala también que el aumento de indigentes en la ciudad se debe en gran parte a la llegada de nuevos inmigrantes en busca de asilo. Esta mujer, quien vende zapatos usados para poder alimentarse y enviar dinero a sus hijos en Venezuela, es una de esas personas. Sí, yo vivo en una carpa de campaña en el Distrito 12 porque no hay trabajo, entonces uno no tiene para la renta. A la ciudad de los vientos han llegado 43 mil inmigrantes buscando asilo. 6 mil de ellos viven en albergues de la ciudad. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Tenemos más al volver, no le cambie. Soy Gonzalo Barca, presentador de la Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde la Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en la Voz de América, la prensa libre importa. El clima urbanizado asesinaba a los chicos y luego cremaba a los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de la población. Disponible en Vozdeamérica.com. Soy Divalizet Cash, periodista y presentadora de la Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. ...económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en la Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamérica.com. ¡Gracias! ¡Gracias! El huracán Beryl se fortalece a medida que avanza hacia las islas Barlovento del Caribe. Este lunes, funcionarios del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtieron que Beryl seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso que amenaza con generar inundaciones devastadoras y marejadas ciclónicas. El rápido ascenso de Beryl marca un inicio inusualmente feroz y temprano de la temporada de huracanes del Atlántico de este año y es la tormenta de categoría 4 que se ha formado más temprano en la historia. En México, la situación para los periodistas continúa siendo alarmante. A pesar de los esfuerzos para proteger la libertad de prensa, muchos comunicadores denuncian acoso y hostigamiento incluso desde instituciones gubernamentales. Informa Miguel Ángel Boiso. En México, ejercer el periodismo se ha convertido en una tarea cada vez más peligrosa. A pesar de ser una labor esencial para la democracia, los comunicadores enfrentan riesgos y amenazas constantes. Está el derecho a la palabra, a la denuncia, al diálogo, a la disidencia, a la opinión y porque las investigaciones por parte de las autoridades deben servir para hacer justicia. Dirigentes gremiales sostienen que pese a las promesas de reformas, el presidente López Obrador no ha implementado las acciones necesarias para frenar la violencia y la impunidad contra la prensa y mencionan acciones como la emprendida por la Unidad de Inteligencia Financiera contra el periodista Carlos Loret de Mola. El hostigamiento ya se da directamente del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Ha estado llevando a las mañaneras todos los casos de los medios que han golpeado para él a la 4T. Pero el mandatario niega que su gobierno esté acosando a Loret de Mola. ¿Qué voy yo a andar ordenando que se investigue? A Loret de Mola, si casi es de dominio público, ¿qué hace un periodismo al servicio de intereses creados? México se mantiene como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Desde el año 2000, cerca de 164 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido. En teoría, la libertad de prensa está garantizada por el artículo 6º constitucional, pero en la práctica, organizaciones periodísticas sostienen que la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de acciones judiciales o detenciones. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos. En realidad, ahora es muy difícil, digamos, digamos, pronunciar, cómo se generará el futuro de nuestros niños, porque no sabemos, si se soluciona la línea de fronte, si se soluciona la línea de frente, si se soluciona la línea de frente, desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Regresamos para cerrar desde el sur de Chile, donde miles corrieron al mar para darse el baño o un baño invernal que ya es tradición. La temperatura estaba en menos 4 grados Celsius, casi en el punto de congelación. Pero esto no impidió que desafiaran las frías aguas del Estrecho de Magallanes. Más de 6 mil personas de todas las edades participaron en este evento, conocido como el Chapuzón en el Estrecho. Con estas imágenes me despido por hoy. ¡Gracias!